¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Les habla el doctor Daniel Campuzano. Soy médico egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI con el alta especialidad en imagen cardiovascular avanzada en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Actualmente soy médico adscrito del Servicio de Imagen Cardiovascular del Hospital de Cardiología del Siglo XXI y también me encuentro como parte del Heart Team del Grupo CT Scanner que en la actualidad en medio privado es el grupo que más estudios de corazón se encuentra realizando y pues vamos a tener el día de hoy algunas charlas con respecto a imágenes de interés sobre la imagen cardiovascular. Espero que sean de su agrado y que podamos aprender varios puntos sobre la imagen cardíaca que tal vez no estamos tan empapados en ella como deberíamos y poder conocer un poco más sobre esta modalidad de la imagen ología. Entonces, nuestra primera plática del día de hoy es la importancia del abordaje multimedual en los pacientes con cardiopatía congénita. Declaro que no tenemos ningún conflicto de interés. Todos los casos clínicos que van a ver son de o del siglo XXI o del Ignacio Chávez o en este caso para esta exposición también contamos con pacientes del Centro Médico 20 de noviembre del Issste. Un agradecimiento a la doctora Dinora Sandoval, que era encargada del Departamento de Imagen Cardiovascular del 20 de noviembre, quien me apoyó con varios de los casos que van a observar en las siguientes diapositivas. Entonces, vamos a empezar. Como una introducción, pues bueno, las cardiopatías congénitas son un problema cardíaco importante en la actualidad, no solo ya en la población pediátrica, sino también ya mucho tiene que ver el estudio de estos padecimientos en la población adulta. Dado los tratamientos, los tipos de diagnósticos que hemos estado haciendo cada vez más precoz, el paciente con cardiopatía congénita tiende a alcanzar edades avanzadas o incluso hay patologías que al no ser una gravedad tan elevada, pues empiezan a crear síntomas a edades ya adultas. Aunque siguen siendo cardiopatías congénitas como tal, el paciente ya no es pediátrico. Entonces, es un amplio grupo de edad, desde niños hasta adultos, hasta personas mayores, en las que la imagen tiene un papel crucial en tanto el diagnóstico, el pronóstico, la evaluación pre y posquirúrgica. Entonces, es aquí donde actualmente los estudios de imagen adquieren este papel importante, primordial. Tenemos varios tipos de imagen multimodal. El primero de ellos y el más accesible de todos sería la ecocardiografía. Es la piedra angular, el first step del abordaje de prácticamente todas las patologías cardíacas. Obviamente, también aquí enfocados en lo que sería la patología congénita. Es muy importante, ya que si tenemos un buen ecocardiografista y el paciente contó con todos los factores indicados, como una buena ventana, que cooperara, etcétera, un diagnóstico adecuado de certeza. De ahí tenemos la angiotomografía, que es una herramienta también no invasiva, que va a tener una alta resolución espacial de imagen. Y aquí lo importante es que es una potente reconstrucción en imágenes 3D. Este va a ser el plus, el punto clave para la tomografía de los pacientes congénitos. La resonancia magnética, además de aportarnos una valoración anatómica, nos va a aportar también lo que sería una evaluación funcional. Más o menos como la ecocardiografía, nos va a poder permitir analizar mediciones, realizar funciones del corazón o de las alteraciones que éste pueda llegar a presentar. Y por último, el cateterismo cardíaco, que éste sigue siendo el estudio, el mejor estudio, el gol estándar, para poder medir las, tanto las presiones intracavitarias o velocidades que queramos medir de flujo. Sin embargo, pues éste es, de todos los métodos que vimos, es el único que es invasivo, con los riesgos inherentes a los mismos procedimientos. Aquí también podríamos meter la medicina nuclear, entre otros, pero bueno, en esta plática nos vamos a enfocar en lo que sería la angiotomografía y la resonancia magnética. Entonces, ¿cuál es la pregunta esencial de esta plática? La pregunta es, ¿qué debe ser primero? Pues primero que nada, ya se los voy a contestar, debe ser el eco, que es la piedra fundamental y el parteaguas de todos los estudios que vamos a ir pidiendo. Ahora, ¿cuál es la duda que se genera, sobre todo entre los clínicos normalmente, ya sea pediatras o los cardiólogos de congénitos? Entonces, ¿qué sigue después de mi ejemplo? ¿Una resonancia o una tomografía? Pues bien, como tal, no hay guías, no hay un paso a seguir que te vaya diciendo después del eco sigue la tomo, después del eco sigue la resu. Esto va a depender totalmente de tu paciente, totalmente de la patología que quieras estudiar y de los hallazgos que tú quieras realizar. Entonces, al final de la plática, lo que espero es que esta pregunta quede contestada para que ustedes entiendan cuándo hay que sugerirles al cardiólogo qué tipo de estudios y para qué. ¿De acuerdo? En realidad no hay una estandarización de los pasos a implementar, cómo progresar cada estudio, pero tendremos que tener una idea muy clara de cuál es el estudio que necesitamos para nuestro paciente. Aquí tenemos una tabla que analiza los cuatro tipos de estudios que les mencioné. Vamos a encuadrar lo que sería la resonancia magnética y la tomografía. Como pueden ver, todo lo que tiene que ver con las estructuras vasculares, llámense arterias aorta, arteria pulmonar, llámense venas, venas pulmonares, cava, etc. Para cualquier evaluación anatómica estructural de lo que sería la vasculatura del mediastino, tanto la tomografía como la resonancia magnética son estudios de muy buena capacidad para su análisis. Es decir, la resonancia con el plus de poder ejecutar ciertas secuencias que nos permiten el análisis de los flux. ¿De acuerdo? Si nos vamos un poquito más a lo que serían las válvulas y los volúmenes, pues aquí la resonancia magnética es la que toma los primeros pasos de la vanguardia en utilidad. Y si regresamos a evaluación vascular, por ejemplo, las arterias coronarias, aquí sí necesitamos de la tomografía para su adecuado estudio. Hablemos primero de la angiotomografía. ¿Qué necesitamos de la angiotomografía para realizársela a un paciente? Pues lo básico como para cualquier tomo, necesitamos que esté en ayuno, necesitamos que el paciente de preferencia coopere y que esté canalizado. Y aquí vamos a hacer ciertas aclaraciones muy puntuales, porque muchos son pacientes pediátricos en edades muy, muy, muy pequeñas, como el pacientito que ven en la foto. Obviamente estos pacientes no van a ocupar en la amnea. Entonces aquí la tomografía cardíaca es un estudio excelente. Dada su rapidez para poder escanear a los pacientes, podemos hacer estudios en un que todo el ciclo cardíaco pueda ser adquirido, escaneado en un solo giro del tomógrafo. Entonces los tomógrafos de última generación nos permiten ahorrar un poco todos estos requerimientos que necesitábamos de que el paciente cooperaba con las apneas, que el paciente pediátrico tenía que estar sedado. En muchas de las ocasiones, o ya prácticamente todas las ocasiones en que hacemos una tomografía a los pacientes, ya podremos ahorrarnos la sedación. Mientras más grandes sean los tomógrafos, tomógrafos pequeños de 64 detectores, de 128, pues sí requerirán todavía que el paciente esté sedado, porque la mesa incluso todavía tiene que moverse, tenemos que hacer adquisiciones un poco más tardadas, unos 14 o 15 segundos, entonces iban a ser necesarios. Pero a mayor capacidad de nuestro equipo, menor necesitaremos estas condiciones de respiración y de sedación. Las canalizaciones periféricas, pacientes muy pequeños, pacientes menores de 10 kilos, se recomienda una canalización del miembro pélvico para evitar ese artefacto que genera la cantidad de contraste cuando va entrando por las venas subclavias y la vena cava superior. Aquí hay que hacer muy claros, estos pacientes son pediátricos, muchas veces necesitamos optimizar tanto el uso de medio de contraste como la radiación. Esto lo obtenemos con los siguientes protocolos que vamos a ir viendo. Entonces esto es lo que les mencionaba, la llegada de estos escáneres de multidetectores de última generación, nos permite adquirir estas imágenes de alta calidad, de gran precisión diagnóstica y no necesariamente necesitamos de que el paciente tenga toda la cooperación de la apnea o de estar sin moverse. Los medios de contraste que utilizamos en los niños son los hipo y sus morales. La dosis que utilizamos es de 1.5 a 2 mililitros por kilogramo de peso, son nuestras dosis de seguridad. La de 2, nuestra dosis de seguridad, casi siempre utilizamos 1.5 y pues bueno, el riesgo de desarrollo de nefropatía varía demasiado, va desde 0.1 hasta el 10%. Todo esto va a depender del paciente. Obviamente tiene mayor riesgo los pacientes, mientras más pequeños sean, los neonatos, pacientes que están inestables, en choque, que ya tienen alguna falla renal por alguna otra causa. Todos estos pacientes van a tener mayor tendencia a presentar esta falla renal que hay que recordar que se debe de presentar dentro de las primeras 48 horas después del uso del medio de contraste. Y normalmente pueden ser autolimitadas o con hidratación, una hidratación adecuada pre y post escaneo, pre y estudio, se pueden evitar todas estas consecuencias sobre el riñón. Muy poco porcentaje va a requerir alguna acción adicional. De este pequeño 10%, el 1% es el que requerirá alguna atención como unidad de cuidados intensivos o algún tipo de diálisis o incluso de reanimación. Si fuera el caso, en realidad sigue siendo muy baja y más con los medios de contraste actuales que utilizamos y con las dosis lo más bajo posible. La verdad es que estas son complicaciones que se vuelven cada vez más raras. La radiación, pues bueno, ya sabemos que no hay una radiación segura, ya sabemos que cualquier exposición va a incrementar el riesgo, pero en realidad las tomografías, los equipos, como les mencionaba, de última generación, han disminuido bastante esta cantidad de radiación que recibe el paciente. Tenemos protocolos, niños, una vez que hacemos un gatillado, si sabemos exactamente qué queremos estudiar, si la cisto, lo la diasto, la cual la patología y hacemos un padding muy estrecho a determinada porción del ciclo cardíaco, tenemos protocolos que tienen 0.3 milisiever, 0.6 milisiever, hablando de una angiotomografía coronaria que vienen siendo básicamente dos, tres radiografías de tórax, por ejemplo. Entonces, son protocolos ya de muy baja dosis de reacción y de muy baja medio de contraste. Obviamente, esto depende del equipo y de la patología que queremos estudiar. Si queremos hacer un barrido extendido del tórax porque queremos ver conexiones anómalas de vasos pulmonares, etc., pues sí tendremos que tener mayor cantidad de área escaneada de superficie corporal, lo que va a aumentar la radiación, pero aún así las dosis mayores que estamos haciendo en pacientes nos operan los 5 milisiever. Lo que les decía, a mayor número de detectores, a mayor capacidad del tomógrafo, vamos a lograr disminuir radiación, artefactos y el uso de medio de contraste. Esta es una de las premisas actuales. ¿Cuáles van a ser las ventajas del estudio de las cardiopatías congénitas mediante la angiotomografía? Pues bueno, ya les digo, es un estudio que es rápido, que va a veces a no requerir ni siquiera sedación ni ejercicios de apnea por parte del paciente. Va a estar sincronizada el electrocardiograma, lo cual nos da una excelente definición de la imagen. Va a proporcionar una visión excepcional de todo lo que serían los componentes no cardíacos. Llámense vías aéreas, parenquema pulmonar, huesos, hígado, si quisieras ver, o sea, te da la evaluación más completa. Además de que ya sabemos que el volumen como tal MPR podemos hacer un análisis 3D de excelente calidad. Otro que no les había mencionado, aquí van a estar los artefactos, artefactos metálicos, por ejemplo, que ya tenemos todos estos programas de post-proceso que nos ayudan a estos softwares a mejorar la calidad de la imagen, a reducir todo este ruido que antes se generaba por el endurecimiento de rayo que podían generar todos estos dispositivos metálicos que nuestros pacientes per se por la propia patología ya pueden estar predispuestos a tener, llámense plugs vasculares como los que tienen en la imagen de la derecha o los pacientes que ya cuentan con marcapasos, con algún DAI, que válvulas, etcétera, los nuevos software de post-procesamiento que evitan todo este artefacto, nos permiten un adecuado estudio y ya podemos estudiar de una mejor manera todos estos dispositivos a diferencia que en las razones magnéticas que ahí sí nos darían defectos, alteraciones en intensidad de señal, defectos de señal que nos impedirían el adecuado estudio de esa estructura o incluso de estructuras vecinas dependiendo de qué tanto artefacto en la ausencia de señal estén creando. Entonces aquí englobamos un poquito las ventajas a favor que es un estudio rápido, es multiplanar, alta resolución espacial, que ver estructuras no cardiovasculares y que podemos ver analizar materiales, dispositivos que sean de algún tipo de metal y que nos pudieran generar que son lo que tenemos que seguir usando los medios de contraste yodado, se puede usar la alternativa a veces de uso de gadolinio pero seguimos teniendo posibilidad de algún tipo de medio de contraste nefrotóxico y la resolución temporal a lo mejor no viene siendo tan buena como en otros estudios como el mismo cateterismo o algunos ya ecografías de última generación 3D, 4D que tienen bastante buena resolución temporal. Existen varias guías para cuándo es el uso adecuado, de las más recientes son estas guías de la AJA del 2020, aquí te engloba bastante bien todas las calipatías congénitas y los estudios multimodales, cuándo es de utilidad realizar cada uno ya sea pre y post tratamiento quirúrgico, no me voy a meter mucho en esto, le posté estas dos patologías congénitas que sería una conexión de venas pulmarias anómala y el foramen oval persistente o foramen oval permeable, como ejemplos vienen todas las patologías, el ponerme a listar estas guías pues sería algo tedioso y algo que yo creo simplista que no les aportaría mucho pero es para el hecho de que sepan que existen, ya todos estos estudios están documentados y en dado caso de que quieran validar algún tipo de conocimiento pues se pueden apoyar en estas guías entonces vamos a ver como tal la utilidad la utilidad va a ser diagnóstico de planeación y de seguimiento y vean estos puntos están desde la guía desde el 2010 por eso les puse esta es el sergo antiguo es bondades del sistema bastante bien patología congénita pre-tratamiento y post-tratamiento ¿cómo analizamos todas estas patologías? ya está por cualquier método de estudio ya sea ecografía tomografía resonancia magnética siempre iniciamos el estudio de la patología de la patología congénita con el análisis secuencial ya llevamos varios años desde el doctor Richard Van Praag hace unos tres décadas que empezó a analizar por segmentos a iniciar la segmentación de los pacientes congénitos y a lo largo de estos años obviamente ha habido cambios en la nomenclatura se ha establecido como tal ya la análisis secuencial doctores como el doctor Anderson en Europa o el doctor Muñoz aquí en México que han dado fuerza a esta corriente de estudio de hecho estas gráficas que tenemos aquí al lado de estos cuadros son del doctor Muñoz de que estuvo ahí en el Ignacio Chávez muchos años e hizo estos pequeños dibujos para análisis secuencial nos van orientando y nos dan una guía de cómo hacer el estudio de estos pacientes que tenemos que analizar primero para no perdernos porque son pacientes llegan a ser pacientes muy complejos en anatomía que podemos distraernos fácilmente y perder el objetivo diagnóstico entonces con estos este análisis nos permite hacer una evaluación completa morfológica anatómica y funcional de lo que sería el paciente congénito por todos los métodos se hace eco rezo y tomografía es lo que quiero que quede claro vamos a ver un poquito cómo se ve por tomografía si se ve la análisis secuencial se ve el situs abdominal vemos el hígado y el esplenio el tejido esplénico del lado izquierdo los bronquios vemos un bronquio más largo del lado izquierdo que pasa por debajo de lo que sería la arteria pulmonar y del lado derecho un bronquio con una bifurcación más temprana hay un situs solitus bronquial y les puse esta imagen también para que puedan ver que podemos analizar perfectamente la vida aérea aquí vemos un paciente que tiene una obstrucción del bronquio izquierdo principal ahorita no sabemos por qué alguna alteración cardíaca y vemos ya alteración también del paréntesis pulmonar vemos un patrón en mosaico bilateral que se puede estudiar bastante bien por tomografía esto tiene importancia tiene relevancia en el tratamiento porque hay centros donde por ejemplo si fuera una patología como era el caso de este paciente que si va a ser tratado por hemodinamia una vez que veíamos que tenía la afección en la vida aérea se tenía que interconsultar a los médicos expertos en el tratamiento de vida aérea quirúrgica que venían de otro hospital de hecho para hacer el complemento una vez que el hemodinamista entraba y arreglaba las pulmonares el médico espectro en la vida aérea entraba a hacer sus procedimientos entonces es de importancia y de relevancia pronóstica durante el tratamiento y el situs atrial yo creo que la tomografía es el mejor método el método más sencillo para poder estudiar bien adecuadamente el situs de los atrios van como las orejuelas los apéndices de ambos atrios se desdoblan bastante bien vemos un orejuel derecha de base amplia triangular un orejuel izquierdo digitiforme de base delgada y la tomografía por esa capacidad que tenemos nosotros de poder mover la imagen a gusto a voluntad es que nos da esta facilidad de crear estas imágenes y poder analizar muy bien el situs las conexiones vemos también la conexión atrioventricular que los atrios coincidan con su ventrículo y ventrículo arterial que cada ventrículo coincida con su arteria en este caso la orta del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar del ventrículo derecho obviamente aquí también observamos la posición si es levocardia dextrocardia mesocardia y el levo apex dextro apex etcétera también lo vamos a analizar en este punto retornos venos sistémicos se pueden desdoblar de manera perfecta cambios variantes anatómicas como una vena cava superior persistente que vemos ahí su drenaje hacia el seno coronario y las venas pulmonares también se puede analizar el número la anatomía y la conexión muy importante para estas paripatías congénitas ver la conexión de estas venas pulmonares entonces vamos a hablar ahora sí como tal todas las patologías que abarca que podemos estudiar bastante bien por la tomografía por la antitomografía cardíaca ya les dije los defectos del septum interatriales e interventriculares sobre todo en miras de pacientes preoperatorios para hacer las mediciones adecuadas vamos a hablar un poquito más a detalle de estas patologías en nuestra charla que tiene que ver con la tomografía no coronaria entonces lo vamos a dejar este un poquito para después conexiones anómalas pulmonares como el ejemplo que les decía pueden ser de manera total o parcial aquí tenemos el ejemplo de una conexión de venas parcial vemos todas las venas del lado derecho que llegan bastante bien sin ningún problema al atrio a la parte posterior del atrio izquierdo sin embargo las venas del lado derecho en vez de conectarse con el atrio siguen un trayecto ascendente por un colector vertical que llegan hasta usarse con la vena subclava izquierda más bien con el segmento inominado y de ahí descienden lo que sería la vena del atrio derecho ya quedó en la aurícula contralateral de donde debería drenar obviamente es una patología que tiene que ser reparada de manera quirúrgica podemos hacer estas reconstrucciones las hacemos literalmente ponemos dibujitos de colores para darle una mejor visualización un mejor panorama al cirujano cardiotorásico pediátrico que sepa dónde van a estar las estructuras ya que se va a enfrentar por ejemplo en este caso vemos el colector vertical que hace un tipo de loop rodea lo que sería la arteria pulmonar izquierda antes de seguir su trayecto en el segmento inominado donde se ve dilatado entonces ya los cirujanos pudieron entrar con una muy buena visión de lo que iban a hacer en este paciente de hecho tuvieron que seccionar un poco lo que sería el tronco de la pulmonar y levantarlo para poder trabajar con las venas y poder conectar reconectar lo que serían las venas pulmonares al atrio izquierdo pero esto lo sabían llevan preparados llevan con ese plan quirúrgico gracias al estudio de tomografía que hacemos todas estas reconstrucciones en 3D para facilitarles el trabajo y un poquito un poquito agilizar los diagnósticos y los tiempos en el tratamiento entonces también hacemos este es el mismo paciente ya posquirúrgico vemos como ya el colector ascendente ya desapareció ahora hay una reconexión hacia lo que sería la orejuela de hecho está conectado en la orejuela izquierda podemos medir la angulación de este nuevo tubo de este nuevo quirúrgico podemos medir los sitios de máxima estenosis hacemos otras medidas comparativas para ver si la cirugía va a ser exitosa en cuanto a volúmenes y flujos en comparación por ejemplo aquí con la aorta y hacemos igual otra vez nuestras reconstrucciones ahora posquirúrgicas y vemos ya como está perfectamente reconectado lo que sería todo el drenaje del pulmón izquierdo hacia la hacia la orejuela del atrio izquierdo todo lo que les mencionaba toda la patología aórtica va a ser bastante bien definida y aquí nos vamos a ir un poco rápido porque lo único que quiero que vean es que se puede ver la anatomía de todo el arco aórtico a la perfección podemos ver aquí por ejemplo una pseudo coartación aórtica una coartación real aórtica aparte de las coartaciones muy importante de ver como tal cuál es el diámetro de la coartación para ver si pueden hacer terapia endovascular también ver todo el sistema de colaterales que esta coartación puede traer puede conllevar que vemos aquí se hacen también las reconstrucciones para que puedan los cirujanos o los hemodinamistas saber cómo van a entrar la aorta ascendente a aortas hipoplásicas como este caso que es una aorta como verán muy delgado de muy fino calibre pero esta ya era una aorta instrumentada ya habían hecho un primer intento de dilatación y ya esta ya tiene una consecuencia como ven ahí tiene un cedoneurisma proveniente de la aorta ascendente de la pared anterior de la aorta ascendente que ya tiene toda esta colección en mediastino anterior sumamente grande de este cedoneurisma que se hizo post tratamiento y pues la aorta pues vemos que sigue en un estado hipoplásico no fue muy exitoso la primera intervención que intentaban realizarle también componentes muy complejos a aortas que siguen trayectos complejos tortuosos que hacen angulaciones que serían muy difíciles de seguir por ecocardiograma o incluso también por resonancia magnética la tomología con esta capacidad volumétrica que tiene de crear los 3D podemos analizar y medir perfectamente bien esta aorta que está muy elongada y que está de un trayecto muy tortuoso podemos hacer las mediciones adecuadas y estudiar bastante bien los troncos supraórticos que tengan que tratarse también dentro de la evaluación de la aorta tenemos este paciente por ejemplo es un paciente de 10 años que había sido sometido a un recambio valvular de la aorta por una estenoides aórtica y aquí había tenido su procedimiento en mayo se fue a su casa venía a su estudio de control desde mayo solo mencionaba un poco de dolor ocasional en el pecho pero nada relevante de que preocuparse y entonces cuando hacemos este estudio de angiotomografía nos impactamos porque como podrán ver la aorta ascendente en su parada anterior está rota en las imágenes de arriba pueden ver un jet un jet de contraste que pasa de la aorta hacia esta colección que está más hipodensa que viene siendo una especie de pseudoneurisma creada por el mismo pericario que contuvo ahí la rotura de la aorta salió por ahí y en las imágenes de abajo pueden ver un jet de contraste negativo ya que está haciendo este pericario está haciendo esta función como de pseudoneurisma de pasar medio de contraste y como ya está muy lleno regresa la sangre entonces estaba haciendo una circulación ahí de todo de todo el flujo sanguíneo por eso no había no había otros no había problemas como de trombosis o alguna o algún tipo de otra alteración pero pues este aneurisma pues estaba a cualquier momento de romperse y pues ser fatal vemos todo ese aneurisma en el medestino anterior este paciente obviamente entró ya no se regresó a su casa lo metimos por urgencias al piso de pediatría se sesionó ese mismo día y al otro día estaba pasando a quirófano este paciente por ejemplo también son aneurismas de la orto ascendente que son de los más comunes desde la placa que ven un ensanchamiento del pedículo vascular pues ya en la tomografía podemos ver y evaluar bastante bien todos los aneurismas de la orto ascendente previo también con midas a un tratamiento quirúrgico aneurismas un poco más extraños como este paciente que del lado izquierdo que ya tiene una operación de branching puede ver los trompos supraórticos que salen todos de un segmento anterior pero también se le hizo un aneurisma sacular muy raro de lo que sería el arcoórtico otro tipo de aneurismas como en este paciente que tiene coartación aórtica y aparte como pueden ver tiene un aneurisma de lo que sería el tronco de la coronaria izquierda este otro tipo de aneurisma raro este paciente con coartación tuvo un implante aórtico una prótesis aórtica y esa prótesis fue la que le salió un aneurisma muy extraño no sabemos por qué la prótesis hizo un aneurisma este paciente llegó al hospital por un hemotórax espontáneo y cuando haces el estudio descubrimos que ese aneurisma pequeño sacular es de la prótesis obviamente pasó a tratamiento quirúrgico este fue por hemodinamia se le puso un estén en la horta nativa y se excluyó todo lo que ya tenía como de prótesis como primer tratamiento con el aneurisma que se le había hecho también se puede estudiar el conducto o el ducto arterioso en cuanto al anatómico es ideal podemos estudiar su morfología podemos medir la boca o el cabo pulmonar y el cabo aórtico y saber la morfología de Kritschenko que cuál es la mejor opción para que se haga una oclusión si quisiéramos medir aquí los flujos aquí este estudio se quedaría un poco corto si necesitaríamos o de la ecocardiografía o de la resonancia magnética para poder medir los flujos pero en cuanto al anatómico en cuanto a la permeabilidad también si está permeable o no la tomografía es más que suficiente evaluación de patologías congénitas como el FALOT la tomografía es increíble el FALOT de las patologías que más me gusta ver por tomografía porque se puede ver bastante bien todos conocemos la tetralogía de FALOT que es una CID un cabalgamiento órtico una hipertrofia del ventrículo derecho y una estenosis de lo que sería el trayecto de la pulmonar normalmente infundibular o también puede ser mixto a nivel de la válvula o incluso supravalvular pero en sí ¿qué es lo que ocasiona el FALOT? pues el FALOT se ocasiona por este septo conal que a la hora de ascender tiene una desviación ya no hace una adecuada conjunción con lo que sería el ventrículo y crea una mala rotación y se va hacia cefálico y hacia la izquierda y ese septo conal es esto que ven aquí que les marco ahorita de azul ese septito conal es lo que ocasiona toda la tetralogía de FALOT al desplazarse y al no conectarse con el septo interventricular pues se dejó la CID al no dividir adecuadamente la pulmonar de la aorta pues la aorta se cabalga al hacerse hacia anterior y hacia la izquierda tapa lo que sería el infundígolo de la pulmonar lo cual crea la estenosis pulmonar y a la hora de estenosis crea esta hipertrofia del BD entonces este pequeño septum que condiciona toda esta patología lo podemos ver absolutamente bien por la tomografía es un estudio increíble para ver la tetralogía de FALOT y vemos todas las demás fallas asociadas ¿no? se puede medir aquí la CID podemos ver la estenosis cuando es mixta por ejemplo este que también tenía estenosis valvular aparte de la infundibular cuando son estenosis supravalvulares como la que ven del lado derecho se hacen reconstrucciones este es un MPR con color que está abajo y una inversión de tonalidad de la escala de grises donde el médico se le facilita mucho al clínico a poder ver ahí los sitios de estenosis y también podemos ver el cabalgamiento de la aorta la evaluación del FALOT como tal también se puede hacer posquirúrgico como en este caso que vemos que ya hay una reparación de una redirección de lo que sería el flujo del ventrículo izquierdo a la aorta con un parche se parche la CID podemos ver también estas fístulas sistémico pulmonares como la que tiene aquí de Blalock-Towsing que les acabo de pintar de morado para mejorar las condiciones de flujo pulmonar y si se le puso y si se le puso alguna fractura o datos de oclusión intra-estem por ejemplo de un trombo de tomografía la evaluación de coronaria es muy importante sobre todo para los pacientes pediátricos aquí podemos ver unos aneurismas saculares dependiente del tronco de la coronaria izquierda y también podemos utilizar la reproducción de 3D el paciente de su lado varias afectaciones aneurismáticas por la enfermedad de Kawasaki sobre todo de la rama derecha y estas ya tenían trombos ya estaban ocluidas este paciente se indicó a su servicio a su médico tratando de que ya existió una oclusión importante lo que sería este aneurisma que ya está trombosado casi en su totalidad y el paciente pasó a cateterismo ¿para qué otra cosa nos puede servir utilizar las arterias? pues bueno aquí tenemos una válvula esta válvula protésica metálica que ven ustedes de color rojo en posición tricuspidia pues una válvula no funcional ¿cómo sé que no es funcional? porque atrás de ella está esta aurícula gigante enorme en tamaño que se ve que esta válvula ya está disfuncionando y está haciendo que todo el paso del flujo del ventrículo se vaya a la aurícula entonces es una válvula que ya por alguna razón está disfuncionando tiene que ser cambiada entonces aquí que es una válvula tricuspida podemos ver la relación que existe con la arteria coronaria derecha podemos hacer las mediciones ver el rango que tiene el cirujano para trabajar por si quisiera hacer un reemplazo valvular si quiere hay válvulas que se tienen que romper él puede ver qué tanto rango margen de seguridad tiene para poder hacer un trabajo adecuado durante el reemplazo de esta válvula otras patologías coronarias vemos estas imágenes MPR y una reconstrucción volumétrica donde vemos una ectasia y un trayecto extremadamente tortuoso y anómalo de lo que sería la arteria coronaria derecha vemos fístulas abajo entre la coronaria derecha y la coronaria izquierda y también fístulas que se meten a través del miocardio hacia la cavidad del ventrículo izquierdo todo esto ocasionado por un origen anómalo de la arteria coronaria izquierda desde el tronco de la pulmonar este padecimiento por sus siglas en inglés se denomina ALCAPA que es el origen de esta arteria y da muchos problemas obviamente este es un tratamiento que se tiene que hacer quirúrgico y se hace toda la planeación y todo con la tomografía para poder hacer un análisis de dónde está y cuál es la mejor opción quirúrgica cuál es la mejor técnica quirúrgica para reconectar esa coronaria izquierda hacia la aorta cuando son las coronarias derechas el término sería ARCAPA entonces cuando la tomografía no es el método de elección pues bueno ya vimos cuando tiene falla renal o cuando el paciente tiene mucho riesgo de producirla si existe alergia al medio de contraste que ya sabemos que esto no es una contradicción absoluta podemos hacer ciertos ciertos damos ciertos fármacos pre estudio para disminuir el riesgo de que ocurran estos padecimientos estas alergias si la función ventricular es el principal objetivo del clínico del pediatra pues obviamente la tomografía ya les dije que no es su mejor opción ahí sí habría que ver otras opciones o pensar en pacientes que van a tener un seguimiento frecuente pacientes que agarramos en edad de neonato prácticamente en edades muy muy pequeñas de meses de nacido obviamente van a requerir estudios pre quirúrgicos pos quirúrgicos y luego un seguimiento a lo largo de los años entonces pacientes que van a tener que ser radiados durante toda su vida si puede ser una buena práctica el cambiar ciertos estudios de tomografía a lo mejor por un seguimiento por eco o por resonancia magnética para estar evitando toda esta exposición a reacción tan continua que va a presentar el paciente a lo largo de su vida y dejar la tomografía solo para casos especiales por ejemplo cuando haya algún deterioro de la función de la clase funcional o que haya que crean que ya hay una alteración en los tratamientos que se hizo y que tienen que hacer una reintervención pues ya realizar ahí el estudio de angiotomografía cardíaca pasemos ahora a la resonancia magnética en las cardiopatías congénitas pues bueno esta la resonancia magnética cardíaca surge como un complemento muy utilizado de la ecocardiografía todos los que rotan por imagen cardiovascular podrán notar el gran parecido la gran similitud que tiene la ecocardiografía con la resonancia magnética la resonancia es como un eco plus nos da aparte de la evaluación anatómica la evaluación funcional y muy importante la caracterización tisular esto no se lo va a dar ningún otro estudio más que la resonancia magnética y seguimos siendo en resonancia magnética el gol estándar para el cálculo de volúmenes y de función de ambos ventrículos es el método no invasivo que mejor calidad te va a dar estos resultados estas mediciones que muchas veces para muchas patologías el volumen y la función son el parteaguas para decidir si requiere tratamiento quirúrgico o si puede seguir el paciente en seguimiento médico las ventajas pues bueno es una excelente evaluación ventricular tanto el ventrículo derecho como el izquierdo se pueden ver bastante bien las venas ya sean sistémicas y pulmonares podemos ver las funciones de cada una cuantificación certera de todos los volúmenes no solo de cardíacos como tal también de algunas complicaciones por ejemplo los shunts de la CIB de la CIA o pacientes posquirúrgicos que tienen algún tubo como Fontan como un tubo de Glenn derivaciones cualquiera cualquier estructura que tenga algún flujo funcional puede ser medido por resonancia magnética de forma adecuada tiene la caracterización tisular y no tiene radiación ionizante limitaciones son estudios muy tardados son sumamente tardados que obviamente los pacientes sobre todo pediátricos van a requerir otra sedación son estudios de 40-60 minutos o incluso más con muchos ejercicios de apnea que obviamente un paciente normal incluso sin patología cardíaca difícilmente aguantaría hay que usar uso de gadolinio que también recordemos que es nefrotóxico sobre todo cuando las tasas de filtrado glomerulales son menores a 30 hay que tener mucha precaución con el uso del gadolinio y pues bueno los artefactos que pueden generar las prótesis por ejemplo los que les mencionaba los marcapasos que muchos pacientes tienen que tener marcapasos tienen que tener DICE o ya tienen algún tipo de válvula bueno estos artefactos si pueden limitar bastante el uso de resonancia magnética ya no tanto la compatibilidad ya tiene muchos años que todos estos artefactos todos estos dispositivos son compatibles con resonancia magnética obviamente existe hay que ver el catálogo del proveedor para ver que sea la compatibilidad adecuada el campo magnético también de nuestros equipos hacemos como una disminución del campo por así decirlo para realizar estudios de forma más segura sin embargo ya la limitante ya no es tanto la compatibilidad o no con el resonador más bien la limitante es el artefacto que te puedan crear hay muchos dispositivos que no van a generar un artefacto o un artefacto que como quiera es ciertamente discreto que te permite hacer un análisis adecuado del diagnóstico que quieras pero habrá otros dispositivos como el DAI por ejemplo el DAI que genera mucho mucho artefacto y que difícilmente puedes evaluar las estructuras que están adyacentes a los electrodos o al mismo generador del DAI ¿de acuerdo? yo aquí en otra limitación pues también pondría la accesibilidad porque sabemos que las resonancias magnéticas de nuestro país pues no es tan accesible y aunque haya resonancias magnéticas en un hospital pues también ahora necesitas que ese centro cuente con personal que sepa hacer resonancia magnética cardíaca lo cual lo limita todavía un poco más el sistema secuencial que tenemos por tomografía también lo podemos por resonancia magnética como pueden ver las imágenes es un poco más fácil ver la tomografía la resonancia sí tiene que tener un poco más de expertise clínico más ojo para poder ver todo este análisis secuencial aquí vemos por ejemplo un paciente que tiene situs inverso tiene un hígado izquierdo y muy central un vaso derecho los bronquios como bien las características ahora están al revés el bronquio izquierdo del lado derecho y viceversa y los atrios las orecuelas también están al revés entonces un situs inverso conexiones a B y B se ven extremadamente bien sin ningún problema aquí le puse este que tiene un paciente que tiene colocada una válvula y un marcapasos entonces son esas fallas de ausencia de señal esas imágenes de ausencia de señal en el atrio y a nivel de la válvula aórtica que generan aunque sí no generan mucho artefacto como tal pues sí si quisiera estudiar ahí la válvula pues sí sería un estudio que quedaría corto los retornos venosos y sistémicos y pulmonares sin ningún problema se pueden estudiar y aquí igual vamos a hacer una revisión rápida de todo lo que sirve la resonancia magnética en las patologías congénitas esto todas estas patologías que voy a ir mencionando rápidamente quiero que entiendan que podemos verlo anatómico y funcional entonces todo lo que tenga que ver con la aorta por ejemplo que estamos viendo en la cortación podemos ver muy bien la anatomía como la vimos en la tomografía podemos ver las ramas colaterales la ectasia de las ramas mamarias el sitio de cortación se puede medir pero además en estas secuencias que tenemos aquí de fase o secuencias mapeos de flujo que tenemos secuencias en magnitud y en fase podemos medir bastante bien la función que está teniendo esta aorta podemos ver velocidades podemos ver gradientes volúmenes retrógrados enterógrados fracción reclutante etcétera lo que se les ocurre puedan medir entonces estos estudios de resonancia magnética de angio resonancia magnética son de suma utilidad en el paciente congénito que más de la aorta pues bueno enfermedad de Takayasu vemos el clásico patrón aquí la aorta ascendente descendente perdón abdominal vemos este patrón como arrosariado sitios de estenosis seguidos de zonas de dilatación se puede ver también en la imagen saquital podemos ver una afección importante de los troncos supraórticos incluso el primer segmento de la subclavia izquierda está totalmente ocluido perdido se pueden ver también estas reconstrucciones que están pasando en coronal pero también tenemos el plus de resonancia magnética de tener secuencias para observar edema secuencias en T2 que pueden permitir existencia o no de edema de la pared podemos ver si estamos hablando de un cuadro agudo o no de esta enfermedad de Takayasu la conexión de las venas pulmonares este es el mismo paciente que les presenté con la tomografía de prequirúrgica y posquirúrgica con esas imágenes en reconstrucciones en 3D de colores este fue su primer abordaje fue por resonancia magnética porque el paciente tenía aparte una enfermedad de Epstein si pueden ver ahí el ventrículo derecho está dilatado la aurícula derecha perdón porque también tenía Epstein este paciente y fue en el Epstein en este estudio de resonancia donde vimos esta conexión anómala aunque fue el primer método de estudio y aunque este estudio ya era suficiente para el diagnóstico pues obviamente en la tomografía hicimos reconstrucciones de mucho mayor calidad 3D que el cirujano pudo aprovechar de mejor forma para su planeación quirúrgica los conductos arteriosos ya vimos que la anatomía de Krishenko se ve excelente por la tomografía pero aquí podemos la función y aquí por ejemplo picuito primero de izquierda a derecha que sería lo esperado porque la orta ya más presión pero también vemos que posterior a esto ya cuando existe una fase más telediastólica se genera un cortocircuito de derecha a izquierda con ese contraste negativo que se ve del tronco de la pulmonar hacia lo que sería el arco de la orta entonces estos flujos se pueden analizar por resonancia magnética a lo mejor por eco también pero esta situación ya está un poco muy distal muy elevada todas las aproximaciones que pueden tener por un ecotrans torácico a lo mejor estas sí pueden ser valoradas por un ecotrans esofágico pero pues ya son procedimientos también más invasivos que la resonancia magnética comunicaciones intraauriculares e intraventriculares también ya sea C y A como la que podemos ver abajo una C y B subaórtica como la que podemos ver del lado derecho se pueden ver la anatomía y aparte aquí con estas secuencias de fase ver la cantidad de flujo de cortocircuito dirección del flujo etcétera que obviamente repercute en las decisiones que se van a tomar sobre este paciente de hecho la C y B aquí como que no parecería muy importante en la primera imagen en cine de cuatro cámaras se ve una C y B pequeña pero a la hora de hacer el contraste de fase vemos todo este flujo todo ese cortocircuito que va del ventrículo izquierdo al derecho que es un reflujo importante hay una alteración obviamente aquí en la función de volúmenes una alteración en la función ventricular la patología de la válvula aórtica es increíble por resonancia magnética cualquier válvula obviamente puede ser utilizada llámese pulmonar que la pulmonar es muy difícil de estudiar por eco dada su situación neutroesternal y muy anterior aquí válvula aórtica válvula pulmonar las válvulas mitral y la teospida pueden ser excelente bien excelentemente bien observadas diagnosticadas vemos aquí esta aorta como tiene una insuficiencia un jet de insuficiencia vemos también estos cortes ortogonales doble oblicuos que hacemos como tal la válvula donde podemos medir muy bien el orificio de cooptación que queda este pequeño orificio que queda en su última máquina del lado derecho se puede medir y se pueden medir todas las velocidades aquí como pueden ver gradientes velocidad de tracción recogitante todo lo podemos medir por resonancia magnética ver analizar también por qué es la etiología o la causa de esta disfunción de la válvula vemos aquí una válvula displásica que abre un poco mal parecida incluso que no abre que eso lo hace como un arqueado en esta imagen de cine de tres cámaras pero cuando hacemos la imagen en eje corto vemos que en realidad nos estamos enfrentando una aorta bivalva y es por eso que está creando la disfunción y es por eso que está creando esa imagen como que no está abriendo de forma adecuada la válvula no coronariana es porque hay un refer entre la no coronariana y la coronariana derecha izquierda perdón y aquí también estamos viendo aprovechando la pulmonar vemos aquí un tronco de la pulmonar claramente dilatado claramente neurismático y vemos la válvula de la pulmonar que está teniendo una doble disfunción entonces aquí aprovechamos y podemos medir las dos válvulas y podemos hacer el estudio de todas las válvulas en un análisis de todas las válvulas en un mismo estudio esta válvula órtica que está displástica está engrosada se ve muy hipointensa vemos un jet de doble lesión un jet de estenosis y un jet de insuficiencia y este jet de insuficiencia incluso impide el movimiento adecuado de la válvula anterior de la mitral vemos como no permite que se abra de una manera adecuada y ya esta insuficiencia e estenosis están creando un fenotipo francamente hipertrófico de todo lo que sería el ventrículo izquierdo en esta imagen de la raíz podemos ver el jet y podemos ver que hay varios jets vemos dos al menos dos jets excéntricos que cuando hacemos estos planos estos mapas ortogonales de flujo podemos ver que efectivamente existen al menos dos orificios que no hay una adecuada cooptación uno central y otro más a lo que sería la comisura de las válvulas coronarianas derecha e izquierda aparte el plus del análisis de caracterización tisular entonces este paciente que ya está hipertrófico hacemos mapeos mapeos en T1, T2 y el volumen extracelular y salen elevados pero que este paciente ya está creando fibrosis de reemplazo por esta hipertrofia entonces no solo estudiamos las válvulas que querían estudiar también estudiamos el miocardio y esto da obviamente cambios en el pronóstico del paciente la válvula órtica aquí que tiene una prótesis es el paciente que les ponía de ejemplo al principio hacemos estos cortos ortogonales como los que les mencionaba los que les había presentado en los casos pasados y pues aquí se ve una clara ausencia de señal es una válvula que obviamente no puede ser estudiada esto sería una de las limitantes de la resonancia magnética otras ya patologías ya vimos la tetralogía de Fallot ya la vimos por el estudio de tomografía aquí lo vamos a ver por el estudio de resonancia magnética y vemos que la modalidad de resonancia magnética también es extremadamente buena para el estudio de tetralogía de Fallot podemos verle en tiempo real ese movimiento el ciclo cardíaco que nos permite ver la hipertrofia del ventrículo derecho la comunicación inventricular con el cabalgamiento aórtico una comunicación normalmente subaórtica y vemos también la estenosis de la arteria pulmonar en este caso una estenosis mixta vemos como hay una doble aceleración de flujo a nivel infundibular y a nivel supravalvular entonces tratamiento en pacientes post tratamiento de tetralogía de Fallot también podemos estudiar bastante bien podemos ver estos parches que le ponen la CIV que les mencionaba y aquí se puede ver con mayor facilidad el movimiento y si existiera o no algún cortocircuito la resonancia magnética lo puede detectar de mucho mejor forma que la tomografía vemos los tractos de salida del ventrículo que ya no tengan ninguna obstrucción la estenosis en el caso de las ampliaciones o cuando se hace algún tipo de parche que también se pone un parche infundibular y también se puede dar el seguimiento para las mediciones estos parches cuando se hacen aneurismáticos y llegan a tener medidas de mayor de 5 centímetros pues son de muy mal pronóstico en la evolución del paciente y las insuficiencias también se pueden estudiar si es que quedó por ejemplo en este caso del paciente que quedó con una insuficiencia pulmonar libre también se puede dar el seguimiento y se pueden aquí medir todos los flujos que está teniendo esta válvula pulmonar la TGA o transposición de grandes arterias también se puede estudiar bastante bien por medio de las razones magnéticas podemos hacer estas secuencias de cine donde vemos un ventrículo derecho que está conectado con la aorta y un ventrículo de morfología izquierda que está conectado con la arteria pulmonar vemos en este corte axial de las válvulas como normalmente la arteria pulmonar tiene una posición anterior y un poco a la izquierda y aquí donde vemos la válvula que está anterior es la válvula órtica y la válvula que sale de forma posterior es la válvula pulmonar obviamente estas válvulas se pueden hacer los estudios que ya les mencionaba de todo el mapeo de flujo para saber cuál es la funcionalidad de estas válvulas y saber cuál es la mejor técnica de tratamiento y los pacientes que ya fueron tratados también son estudiados perfectamente hay muchas técnicas de tratamiento para la transposición de grandes arterias una de las más complicadas a mi parecer es esta que se llama cirugía de Mostar que lo que hacen es una conexión de lo que serían las venas pulmonares y dejan una comunicación en vez bloquean su paso al atrio izquierdo y hacen esta comunicación que ven en la primera imagen hacia el ventrículo derecho ven como todas las venas pulmonares están llegando a la aurícula derecha porque el ventrículo derecho es el que está conectando la aorta o sea cambian la función del corazón derecho a un corazón sistémico y las venas cava inferior y superior hacen una especie de pantalón unos baffles que llaman donde comunican en vez cambian la comunicación y el drenaje del atrio derecho al atrio izquierdo y aquí en este caso por ejemplo vemos como la vena cava inferior que está conectada ahorita al atrio izquierdo la cambiaron tiene ya aquí unas alteraciones se ve como una una dilatación un aneurisma ahí previo a su conexión con el atrio y vemos que existe como esa membrana y ahí se puede llegar a ver como una pequeña aceleración de flujo que cuando hacemos nuestro mapeo vemos que efectivamente existe ahí un gradiente de aceleración entonces es un procedimiento quirúrgico que ya está disfuncional que ya está generando estenosis y el equipo de hemodinamia pediátrica entró a hacer una dilatación para volver a mejorar la función de esta cirugía de Mostar entonces el estudio de resonancia vital para el seguimiento de estos pacientes que otro padecimiento es muy común en nuestra población la anomalía de Epstein es bastante común en la población del siglo XXI y también del Ignacio Chávez la resonancia puede valorar bastante bien la gravedad ya sea por Carpentier o por el índice de Seller-Mager el Carpentier es una evaluación más funcional que podemos ver que tanta displasia existe tanto de la válvula septal como de la válvula inferior de esta válvula la tricuspida que existe una apicalización y safelización de sus inserciones podemos ver también los volúmenes la porción del ventrículo derecho arterializado la porción del ventrículo derecho funcional y también podemos ver el anclaje que llega a existir o no de la válvula anterior la angulación que se tenga en su apertura y todos estos son factores determinantes que el médico hemodinamista y el quirúrgico deciden si es paciente candidato sí o no a un tratamiento quirúrgico o si se queda en vigilancia y esperar evolución hasta que siga pues obviamente siga deteriorando un poco más y ya sea ahora en un momento indicado pasar algún tratamiento quirúrgico o intervencionista y el índice y el índice Seller-Macher se hace una cuantificación entre lo que sería la aurícula derecha y la porción arterializada del BD sobre las dos cavidades izquierdas y la porción funcional del ventrículo derecho nos da un índice que va de .5 .5 a 1 de 1 a 1.5 y mayor a 1.5 y nos dan estos grados de severidad estos dos enfoques nos permiten bastante bien la evaluación de la anomalía de Epstein a lo largo del tiempo y no solo esto es un poquito un ejemplo así hacemos la medición hacemos la válvula donde tendría que estar anatómicamente donde está la válvula funcional donde está la cooptación que nos habla del grado de arterialización y los volúmenes que podemos manejar el Carpentier y el Seller-Macher es más o menos como la imagen que tienen abajo de colores hacemos una identificación del atrio derecho y la porción atrializada y lo dividimos entre atrio y ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho funcional y así sacamos este índice de gravedad severidad otra ventaja de la resonancia caracterización tisular entonces un dato de mal pronóstico es cuando empieza a existir fibrosis empieza normalmente fibrosis del atrio y del ventrículo derecho que empiezan a dar anomalías como taquicarias auriculares o ventriculares pero también se puede llegar a ver una alteración de fibrosis en el ventrículo izquierdo por esta misma relación interventricular porque hay una disminución en la percarga hay componentes inflamatorios directos del ventrículo izquierdo entonces obviamente que empieza a existir este fibrosis del ventrículo izquierdo nos habla de un mal pronóstico tenemos secuencias de reforzamiento tardío y las secuencias también de mapeo en T1 y T2 que nos pueden hablar si existe o no ya un cierto grado de fibrosis a nivel del ventrículo también otra de las ventajas en pacientes posoperados en pacientes por ejemplo que ya tienen por alguna razón llámese atresia de la pulmonar o una atresia tricuspidia que ya tengan que haber ido a cirugías donde la función se vuelve función univentricular del corazón que ya tienen tubos de Fontaniglen a lo largo del tiempo estos mismos cambios en la función cardíaca que se vuelve univentricular tienden a ser muchos problemas en cuanto a sus problemas de flujo de función y tienen a generar alteraciones en lo que serían los tejidos linfáticos entonces la razón magnética ha demostrado ser un estudio que puede detectar bastante bien mediante estos mapeos linfáticos cuando existe o no una disfunción del Fontan y que ya esté generando o repercutiendo lo que sería la función linfática entonces tenemos varios grados este estudio que salió este año a inicios de este año es de mi maestro el doctor Patronchi mi maestro de patologías congénitas quien hizo esta recopilación de casos en donde estudiaba los pacientes en los cuatro grados ya documentados de alteración donde primero que nada no se ve como tal una patología o un incremento en el volumen y en el trayecto de estos trayectos linfáticos el grado el grado dos cuando ya empieza a ver trayectos supraclaviculares unilaterales luego el grado tres cuando ya hay este se ven trayectos linfáticos bilaterales supraclaviculares y el grado cuatro cuando ya se empieza a ver alteración torácica normalmente el conducto torácico principal linfático es el primero que se ve un poquito más hectásico y ya empieza a ver estos pacientes un cierto una evidente alteración linfática y que que nos sirve esto pues bueno esto anticipa complicaciones tanto tempranas como tardías entonces nos permite hacer un adecuado seguimiento de la función como tal del fontán del tratamiento quirúrgico que ya recibió este paciente y que lo está teniendo en este momento pues ahora sí lo está manteniendo con una adecuada función con vida y ya empieza a crear una alteración en su función cuando la resonancia magnética no va a ser un método de elección bueno cuando hay presencia de marcapasos o de coils o de stents o de algún otro tipo de dispositivo que no nos vaya a permitir por el artefacto o bueno algunos que todavía podrán que no sean compatibles algunos pocos pero que nos generen algún tipo de artefacto que nos impida el adecuado estudio de estos pacientes cuando la evaluación que nosotros queramos sea más como una evaluación de coronarias una evaluación extracardíaca etcétera pues ahí sí se queda un poquito corto la resonancia lo mejor sería la tomografía o cuando quieras valorar como tal vía aérea etcétera la tomografía sigue siendo un mejor método de estudio les dejo manera de resumen este cuadro lo pueden checar con más calma si tienen la presentación o si quieren tomar alguna captura o alguna foto aquí englobamos básicamente todo lo que les dije ventajas y desventajas tanto de la tomografía como de la resonancia magnética pero como tal se lo dejo aquí en mis conclusiones como les dije en la primera diapositiva que es lo que busco con esta charla que ustedes sean capaces de decir qué método de estudio le sirve al paciente los clínicos o los quirúrgicos pediatras o homodinamistas muchas veces no tienen claro el concepto de qué estudio deben de pedir y le piden una tomografía o una resonancia a un paciente que en realidad lo que requiere es el otro estudio entonces lo que quiero que ustedes entiendan es cuál es el estudio ideal para cada paciente ¿de acuerdo? entonces quiero un estudio que sea rápido quiero evaluar la anatomía cardíaca y vascular quiero ver las coronas a detalle quiero ver la vía aérea tengo dispositivos metálicos que me pueden generar artefacto y es un paciente que no puede ser sedado o que no quiero sedar bueno pues tu estudio de elección es la tomografía ahora tengo un estudio que es menos rápido porque el paciente lo puedo sedar o el paciente me va a cooperar lo que quiero valorar más que nada es la función ventricular o son los volúmenes de una manera precisa lo que quiero valorar son los flujos y los gradientes ya sea de las estructuras anatómicas o de algún cambio cardíaco o de alguna alteración patológica lo que quiero valorar son las válvulas lo que quiero valorar es caracterización tisular bueno entonces tu estudio adecuado es la resonancia magnética ¿de acuerdo? entonces yo creo que estos son los highlights los puntos importantes a tomar en cuenta para saber cuál es el estudio que requiere mi paciente con cardiopatía congénita en este abordaje multimodal que ya vimos que la primera la primer punto clave la piedra principal angular es el ecocardiograma y de ahí después de la ecocardiografía pasamos ya sea a cualquiera de estos estudios o estudios de medicina nuclear o estudio invasivo que sería el cateterismo ¿de acuerdo? pues por mi parte ahorita es todo les dejo traigo varias postales en cada una de mis pláticas empiezo con este es mi centro de diagnóstico en el que trabajo en las tardes este es Caner San Ángel aquí estoy con con mi grupo el Heart Team la doctora que ven a su extrema izquierda es la doctora Dinora Sandoval que fue la que me ayudó con el con muchos de los casos de esta presentación ella que ve tiene una un diplomado y una alta especial en nuestros pacientes congénitos pediátricos es una doctora que sabe mucho de este tema y también con el doctor Kimura que son mis jefes de allá en el centro de este escáner yo los veo a lo largo de la mañana en otras dos pláticas espero haya sido de su interés espero les haya gustado el tema que no haya sido muy aburrido y me despido por ahora muchas gracias 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 gracias